El Día de Mi Muerte Él estaba en una vuelta que le salió mal Está tendido en el piso, ya no puede volar Le prometió a su madrecita una casa grande Que si la quería en crepo, en boca grande Y es que la pobreza a él le fue ganando Y la consecuencia ahí está agonizando Vuela, abre tu sala, vuela Que la muerte no espera Y te quiere llevar Vuela, abre tu sala, vuela Que la muerte no espera Y te quiere llevar Y te lleva Acá hay un día que la policía ha cortado sus alas Cuando llegué de donde estaba, ya no volaba Ya no volaba Compadre, bolsito, sal, saludan a ganarte y darte Venga pa'cá Dice un viejo, dijo que lo guapo está cortado Cuidado Vuela, abre tu sala, vuela Que la muerte no espera Y te quiere llevar Y te quiere llevar Le prometió a su madrecita una casa grande Alberto, Tobino, el Jordi, el Jordi, el Jordi, el Jordi Madrecita una casa grande Que si la calle en cuerpo es boca grande ¿Cómo dice? Vuela, abre tu sala, vuela Que la muerte no espera Y te quiere llevar Y te lleva Vuela, abre tu sala, vuela Que la muerte no espera Y te quiere llevar Y te lleva Acá hay un día que la policía ha cortado sus alas Cuando llegué donde estaba Ya no volaba Ya no volaba Vuela, abre tu sala, vuela Que la muerte no espera Y te quiere llevar Y te lleva Vuela, abre tu sala, vuela Que la muerte no espera Y te quiere llevar Y te lleva Dice un viejo, dijo que lo guapo está cortado Cuidado